Dios les bendiga hermanos, sean todos bienvenidos a la casa de Dios, aleluya, hermanos, amigos que nos visitan, bendito sea Dios, sean todos bienvenidos, esta es casa de Dios, puerta del cielo, lo sabemos, y si venimos a este lugar, venimos a alabar y glorificar el santo nombre de Dios, cuando dicen un gloria a Dios, aleluya, mi hermano, aquí está el poder de Dios, aquí se mueve su presencia, mi hermano, solo aquí, amado hermano, que no lo siente, yo le diré en esta noche, preocúpese, aleluya, porque aquí se mueve el rubio de Galilea, mi hermano, lo podemos sentir a través de la alabanza, a través de la oración, a través del mensaje, a través de la palabra de Dios, aleluya, y somos dichosos, mis amados hermanos, de estar en este lugar, somos privilegiados, bendito sea el nombre de Dios, de estar en este lugar, sean todos bienvenidos, doy gracias a Dios por este privilegio, primeramente, y a nuestros pastores, que Dios los bendiga, grande y poderosamente, y así con ese gozo, quiero invitarlos a que se pongan de pie, bendito sea Dios, santo es el nombre del Señor, quiero que hablan su sagrada escritura, nuestra sagrada escritura, bendito Dios, palabra de Dios, en el libro de jueces cuatro, santo es el nombre de Dios, cuando usted lo tenga, me contestan con un amén, bendito sea Dios, aleluya, aleluya, alabado y glorificado sea el nombre del Señor, bendito Dios, aleluya, lo tiene iglesia, vamos a estar leyendo en jueces cuatro, uno, bendito Dios, y esta poderosa palabra la vamos a estar leyendo, honrando a los tres grandes, padre, hijo, y espíritu santo, y un pueblo dice, amén, aleluya, después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel, volvieron a ser lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová lo vendió en mano de Javín, rey de Canán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Císara, el cual habitaba en Arocegoín, entonces los hijos de Israel, clamaron a Jehová, porque aquel tenía novecientos carros errados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por veinte años, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, bendito sea Dios, Débora, profetiza, mujer de lapidor, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a él, a ella a juicio, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de sedes de Nectalí, y le dijo, no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Nectalí, y de la tribu de Sabulón, y yo traeré hacia ti al arroyo de Sison, y a Cisara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos, Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré, y ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en manos de mujer venderá Jehová a Cisara, y levantándose Débora fue con Barán a sedes, hasta ahí lo vamos a dejar, vamos a entrar en palabras de oración, bendito Dios, Padre bendito de la gloria, Espíritu Santo de Dios, en esta hora, Padre, venimos delante de ti, Padre, dándote las gracias, Espíritu Santo, gracias por tu presencia en este lugar, gracias Padre, porque creemos que tú estás aquí, creemos Padre, que tú te mueves en medio de este pueblo, tú te mueves en medio de tu iglesia, Padre bendito de la gloria, gracias, gracias Espíritu Santo, porque sabemos que tú estás con nosotros, Padre bendito, mira Señor, ayúdame a impartir esta palabra, bendito Dios de la gloria, tú conoces mi vida, tú conoces la necesidad que hay en cada uno de nosotros, Padre, que es Señor bendito de la gloria, que esta palabra nos ayuda, nos fortifique, Padre, nos defuercen, nos levanta, Espíritu Santo, porque esta palabra para eso es, para levantar, Padre bendito, para edificar, para exhortar, háblanos Señor, a través de tu palabra, solamente somos instrumento útil en tus manos, Padre, que sabemos que sin ti no somos nada, que es usted hablando a través de nuestra vida, Espíritu Santo de Dios, obra con poder y gloria, Padre, bendice este pueblo, Señor bendito de la gloria, y que esta palabra, Padre, quede en nuestros corazones, bendito Dios, y que la podamos poner por obra, Padre Santo, todo te lo pido, Señor bendito, creyendo en ti, Espíritu Santo de Dios, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, amén, aleluya, y a su nombre, santo es el nombre del Señor, bendito sea el nombre de Dios, aleluya, y vamos a hablar sobre el tema, mujeres guerreras, aleluya, cuántas mujeres guerreras hay en esta noche, cuántas mujeres guerreras sabemos en esta noche, aleluya, sabemos mi armado hermano, que si estamos aquí, es porque estamos peleando, peleando esta batalla, bendito sea el nombre de Dios, y por ende somos mujeres y varones guerreros, aleluya, y es por eso que estamos en este lugar, bendito sea Dios, aleluya, vemos en esta palabra hermanos, que hace mencionar el pueblo de Israel, bendito sea Dios, si nosotros vamos a la historia, desde que el pueblo de Israel salió de la esclavitud, donde los tenía el faraón, venían siendo gobernados, venían siendo dirigidos por un hombre de Dios, bendito sea el nombre del Señor, y esta no era la excepción, venía siendo, este pueblo venía siendo gobernado por el rey que se llamaba Jabín, bendito sea Dios, pero también estaba un hombre llamado Císara, que era el capitán, bendito Dios, del ejército, dice esta palabra, que por 20 años, este rey y este capitán del ejército, venía oprimiendo a este pueblo, venía atemorizando a este pueblo, bendito sea Dios, por 20 largos años, y dice esta palabra, que tenían 900 carros errados, santo es el nombre del Señor, de con herraduras, dice la palabra de Dios, donde tenían intimidado al pueblo, lo tenían atemorizado, que este pueblo ya no tenía escapatoria, dice la palabra, que las callas estaban desoladas, estaban atemorizados, todos en ese entonces en el pueblo, porque ya habían sido 20 años de esclavitud, santo es el nombre del Señor, pero había una mujer, mis hermanos, que se llamaba Débora en esta Biblia, que el nombre de Débora significa abeja, aleluya, y sabemos que las abejas producen miel, verdad, y sabemos que también las abejas cuando pican duelen, aleluya, la picada de una abeja, no sé si alguno de ustedes los ha picado, pero duele, ese es el significado del nombre Débora, bendito sea Dios, y vemos esta mujer, esta mujer, era una mujer, dice la palabra, que era profetiza, mujer de la pidó, vemos que ella tenía esposo, bendito sea Dios, y que era profetiza, Dios la había llamado para que profetizara en ese tiempo, bendito sea Dios, porque los hombres de ese tiempo estaban atemorizados, estaban, estaban, se habían huido los hombres, pero se levantó esta mujer, dice esta palabra, y dice la palabra, en el versículo número 4, para que me vaya siguiendo con la lectura, gobernar en aquel tiempo, a Israel, una mujer Débora, profetiza, mujer de la pidó, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella, bendito sea Dios, vemos que esta mujer era esposa, como muchas de nosotros aquí, somos esposas, tenemos que hacer en nuestros hogares, tenemos compromisos, responsabilidades, igual que esta mujer, pero esta mujer tenía algo especial, mis hermanos, que era una mujer de Dios, aleluya, era una profetiza, se había levantado como profeta en el pueblo de Israel en ese tiempo, mi amado hermano, y una mujer profeta no es cualquiera, no es cualquiera, mis hermanos, es una mujer que tiene comunión directa con el Rey de Reyes y Señor de señores, porque ese es el que habla, aleluya, cuando una mujer de esas que se someten a Dios, habla, mi amado hermano, se cumple esa palabra, porque no es cualquier mujer, es una mujer que tiene intimidad con Dios, es una mujer que pasa sometida a los pies de Cristo, pasa hablando con el Rey de Reyes y Señor de señores, aleluya, yo no sé a cuántas Déboras esta noche Dios les quiere hablar, yo no sé cuántas Déboras todavía no han despertado, yo no sé cuántas Déboras siguen ahí acomodadas todavía, mi amado hermano, es el tiempo, es el tiempo de levantarnos como mujeres guerreras, mujeres valientes, que no ponemos pretexto para nada, sino que digamos, aquí estamos dispuestas a trabajar en la obra de Dios, porque a eso Dios nos ha llamado, Dios nos ha llamado a trabajar en la obra, Dios nos ha llamado a pelear esta batalla, mi amado hermano, no es tiempo de estar ahí acomodados como que no es con nosotros, Dios quiere levantar hoy en día hombres y mujeres valientes, hombres y mujeres que prediquen la palabra, que pregonen el Evangelio de Jesucristo, porque el tiempo se acaba, ya no hay tiempo de estar jugando, mañana me levanto, pasado me levanto, no, es ahora, 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 mi amado hermana, ahora, mi amado hermano, no solamente para las mujeres, también para los hombres, hoy es el tiempo, hoy es el tiempo, la venida de Cristo está a la puerta, se están cumpliendo las profecías, aleluya, y esos son tiempos difíciles, últimos tiempos, la trompeta está a punto de sonar, no hay tiempo para estar acomodado, no hay tiempo para estar relajado, despierta iglesia, y levántate, levántate, porque es que Dios no, mi amado hermano, le quiero decir, Dios no nos ha llamado para que estemos sentados de brazos cruzados, Dios nos ha llamado porque, así como Dios te eligió desde el vientre de tu madre, así Dios te ha elegido, como instrumento útil, útil en las manos de Él, somos valiosos en las manos del Rey de Reyes, y Señor de señores, no te menosprecen mujer, valórate, levántate, no importa la posición que tengas, no importa, Dios no hace excepción de personas, Dios no hace excepción de personas, Dios levanta al que le elige, y no levanta para honra y gloria del nombre de Él, porque Dios quiere que el nombre de Él sea glorificado, Él no mira cómo eres, qué posición tienes, no, la palabra de Dios dice, que aquel más vil, levante al Señor, ¿sabe para qué? Para humillar al soberbio, aquel que se cree que todo lo puede, aquel que dice, yo soy el más grande, no, aquí no hay posición, aquí todos somos hijos del Rey, y valemos la sangre de Cristo, santo es el nombre de Dios, mi alma lava el nombre de Cristo, aleluya, todos somos importantes en las manos del Maestro, todos valemos la sangre de Cristo, aleluya, no te, no te menosprecies, no te menosprecies, valórate, tú eres una perla preciosa, en la mano del Rey, tú eres una mujer virtuosa, mujer virtuosa eres, levántate, no te fíes por lo que dirán, mi amado hermano, las críticas van a existir, porque tú haces, te critican, no haces, te critican, de todos modos, te van a criticar, mejor levántate, y si te critican, que te critiquen por algo bueno, porque estás defendiendo este Evangelio, porque no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios, poder de Dios para salvación, aleluya, porque tenemos que, que hacernos de menos, no hermanos, porque somos mujeres, sexo débil, mentira del diablo, no somos sexo débil, mujeres valemos, somos valiosas, en las manos del alfarero, somos mujeres, valiosas, en las manos del Dios Todopoderoso, santo, es el nombre del Señor, usted cree, que por qué, desde el principio, la serpiente es enemiga, de la mujer, usted sabe por qué, hermanos, porque una mujer, que se levante en juego, le va a hacer la guerra, a la serpiente, y sabe que representa, a la serpiente, es Satanás, y sabe donde tenemos, la culebra nosotros, aquí en la planta de los pies, no nos puede amedrentar, no nos puede, desviar de este Evangelio, no nos puede atemorizar, por eso, dijo la palabra, dice en Génesis, que siempre va a existir enemistad, y es la guerra que tenemos, por eso el enemigo, no quiere que una mujer, se levante, por eso la quiere tener, acomodadita, dormida allí, pero no mi hermano, yo te vengo a decir, en esta noche, levántate mujer, despierta, abre esos oídos, y abre esos ojos espirituales, para que puedas ver más allá, y puedas levantarte con poder, y puedas vencer, todas las artimañas del enemigo, aleluya, y sabes, cómo te vas a levantar, como lo hacía Débora, Débora, es donde pasaba, dice la palabra, que bajaba, pasaba debajo de la palmera, aleluya, debajo de la palmera, allí, tenía conexión con el Rey, de Reyes, y Señor, de Señores, Débora no tenía un lugar, como nosotros aquí, con alfombra, tenemos un lugar bonito, no, ella no tenía un lugar, pero aún así, ahí debajo de la palmera, y ahí recibía revelación del Todopoderoso, porque era una mujer, que amaba la presencia de Dios, era una mujer, apasionada por Dios, aleluya, y Dios miraba a aquella mujer, por eso ella recibía revelación de Dios, por eso Dios le hablaba, no es a cualquier persona que Dios le habla, mi hermano, quiero decirle esta noche, hombres y mujeres, no es a cualquier persona, sabe a quién Dios le habla, a un hombre y a una mujer, que pasa sometido a Dios, a un hombre y una mujer, que vive en santidad, a un hombre y una mujer, que se guarda con Dios, para Dios, aleluya, a eso Dios le habla, pero a uno que se levante, a las 10 de la mañana, y ni siquiera quiere ir a trabajar, hermano, y ni siquiera ha orado, y queremos ver la gloria de Dios, pero hay que pagar el precio, y el precio, mi hermano, nada de gratis, y sabe cuál es el precio, pasar de rodillas, pasar ayunando, pasar leyendo la palabra, pasar vigilando, pero nos queremos, y si queremos revelación de Dios, queremos que Dios nos hable, pero tenemos que pagar el precio, y hoy es el tiempo, hoy es el tiempo, mi amado hermano, si tú no orabas, yo te invito ahora, si tú no leías la palabra, léela, si tú no ayunas, ayunas, para que recibas revelación de Dios, a veces nosotros queremos cambios, en nuestros esposos, y viceversa, los esposos en las esposas, aleluya, pero seguimos con las mismas costumbres, seguimos haciendo los mismos, y si yo quiero que mi esposo cambie, pero yo le digo que está haciendo usted, yo quiero que mis hijos cambien, yo le pregunto, ¿qué está haciendo usted? Yo quiero que mi esposa cambie, dicen los hombres, quiero una mujer virtuosa, pero hay que está haciendo hombre, para que esa mujer cambie, métase con Dios, doble a rodillas, y clame, y me da la gloria de Dios, porque es clamando, es sometiéndonos a Dios, cuando vamos a obtener el cambio en nuestra vida, solamente es así, no lloremos por el problema, derramemos como lo hizo Ana, sabe que Ana tenía una guerra grande con Penina, Penina la irritaba, Penina la hacía enojar, pero aquella mujer, dice que llegó al límite, que ni siquiera comía, porque le hacía la vida imposible, pero sabe que hizo esa mujer, se fue al templo, se fue al templo, y fue a clamar a Dios, y miren mi amado hermano, de ese clamor, dice la palabra, que ella derramó su alma, en la presencia del Señor, ella vino a la iglesia, incluso el profeta Lee, la criticó, y le dijo, estás ebria mujer, y sabe que estaba ebria ella, llenura del Espíritu Santo, de esa llenura, de esa embriagadad, queremos nosotros embriagarnos así, del Espíritu Santo, ella estaba ebria, pero no porque había consumido alcohol, sino de la presencia del Señor, la palabra nos dice, que nos embriaguemos, pero no con vino, sino con el de arriba, aleluya, con lo que recibimos aquí, en este lugar, Dios quiere, que nos embriaguemos, pero del Espíritu Santo de Dios, mis amados hermanos, esta mujer, Penina, tenía a Ana de una manera, que aquella mujer ya, ya no podía más, día con día derritaba, porque ella no podía tener hijos, y Penina si tenía, pero ella buscó el mejor lugar, ella fue la presencia del maestro, el maestro le respondió, cuando ella clamó, y mire quien nació ahí, mi amado hermano, el profeta Samuel, un gran hombre, un gran varón de Dios, que se levantó en aquel tiempo, a la lucha, producto del clamor, producto de la humillación, del sometimiento a Dios, de la obediencia a Dios, hay resultados, cuando nosotros, hacemos la voluntad de Dios, aleluya, los hay, mi amado hermano, dama a mí, dice la palabra, y yo te responderé, no ha habido ningún justo desamparado, ningún justo desamparado, quiere ver la gloria de Dios, sometase, y verá la gloria de Dios, esta mujer pasaba en esa palmera, recibiendo revelación de Dios, y mandó a llamar, a Parat, para, lo mandó a llamar, y le dijo, prepara, diez mil hombres, de la tribu de Sabulón, y de la tribu de Nectalí, que vamos a derrotar, a nuestros enemigos, bendito sea Dios, ¿por qué? porque Dios ya le había hablado a Débora, que se los iba a entregar en sus manos, que los iba a destruir, y como esa mujer, era mujer de Dios, mandó, a, mandó a llamar a Parat, y Parat no lo pensó, ni una sola vez, y lo hizo, hoy en día, nosotros podemos mandar a llamar a alguien, no nos hace caso, hermano, no nos hace caso, bendito sea Dios, pero este hombre, Barat, sabía, quién era Débora, sabía, que no era cualquier mujer, que lo mandaba a llamar, bendito sea Dios, pero, este hombre tenía miedo, mi amado hermano, este hombre tenía miedo de ir, porque dijo, yo no voy solo, si tú vas conmigo, yo voy, pero si tú no vas, yo no voy, cuántos hombres hoy dirán esto acá, si mi mujer no va, yo no voy, bendito sea Dios, y viceversa, aleluya, si mi marido no se levantó, ¿para qué me voy a levantar? yo también, mejor me quedo acostada, estamos, mi amado, acomodado, bendito sea Dios, y este hombre tenía miedo, y le dijo, si tú vas, yo voy, pero si tú no vas, yo no voy, ella quería que ella fuera, ¿sabe por qué? porque lo que Débora cargaba, mi amado hermano, no era cualquier cosa, Débora cargaba el Espíritu Santo de Dios, Débora cargaba el poder de Dios, porque era una mujer sometida a Dios, aleluya, eso era lo que ella cargaba, y le dijo, si tú vas conmigo, yo voy, y le dijo, yo iré contigo, eran 10.000 hombres de la tribu, más vará y una mujer, póngale cuidado, aleluya, ve, mi amado hermano, por eso es el pleito, por eso es la guerra, aleluya, porque cuando una sola mujer se levanta, mi amado hermano, el diablo tiembla, el diablo tiembla, porque sabe que le va a hacer la guerra, sabe que lo va a temorizar, bendito sea Dios, aleluya, santo es el nombre de Dios, y fue, pero lo advirtió Débora, y le dijo, pero no va a ser tuya la gloria, si no le dijo, va a ser de una mujer, bendito sea Dios, y sabe quien estaba allá, una mujer que nadie la conocía, una mujer que nadie hablaba nada de ella, Jael, Jael fue la mujer, que mató a Cisara, bendito sea Dios, pero a veces nosotros no somos famosas, a veces estamos allí, como quien dice, a mí me miran de menos, o algo, mi amado hermano, yo te quiero decir esta noche, no importa donde tú estés, no importa en qué posición, o cómo te sientas, ahí donde tú estás, busca a Dios, Dios te va a usar, porque es que Dios nos ha elegido, con un propósito, a todos los que estamos aquí, a todos, Dios nos ha elegido, con un propósito, y tal vez no seas reconocida, pero el rey si te ve, de ese ojo, nadie se escapa, él te está viendo, que es lo que haces, que es lo que no haces, de ese ojo nadie se puede escapar, bendito sea Dios, y ahí estaba Jael, ahí, vámonos al versículo 17, y dice, y Císara, y Císara huyó, a pie a la tienda de Jael, mujer de Berseneo, porque había paz, entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Berseneo, y saliendo Jael, a recibir, a Císara, le dijo, ven, señor mío, ven, a mí, no tengas temor, y él vino a ella, a la tienda, y ella le cubrió, con una manta, y le dijo, te ruego que me des de beber, un poco de agua, pues tengo sed, y ella abrió, un odre de leche, y le dio de beber, y le volvió a cubrir, y él le dijo, estate a la puerta, de la tienda, y si alguien viniera, y te preguntara, diciendo, hay aquí alguno, tú responderás que no, pero Jael, mujer de beber, tomó una estaca, de la tienda, y poniendo, un mazo, en su mano, se le acercó, calladamente, y le metió la estaca, por las sienes, y la, y la enclavó, en la tierra, pues él, estaba cargado, de sueño, y cansado, y así murió, gloria sea, el nombre del señor, mire mi amado hermano, que poderosa, que mujer, esta mujer, tal vez no había ido, a pelear a una guerra, pero tenía sus armas, en su casa, aleluya, esta mujer, tal vez no era reconocida, pero tenía sus armas, y cuáles son las armas, de nosotros, bendito sea Dios, nosotros, tenemos esas armas, solamente, que hay que darle, uso a esas armas, hay que poner a trabajar, esas armas, que Dios nos ha dado, dice la palabra, que pongamos, por obra, lo que él nos dice aquí, y que nos dice, ponte la armadura, que es, la palabra de Dios, ponte ese chelmo, ora, constantemente, bendito sea el nombre de Dios, para que, para que pueda vencer, todas las acechanzas, del enemigo, esta mujer, en su casa, le dijo, ven, señor pasa, pasa, le dijo, insistió, y le dijo, ven, pero ella tenía un plan, ella estaba preparada, porque no cualquier mujer, va a dejar entrar a un hombre, así nomás, mi hermano, esta mujer sabía, lo que iba a hacer, y Dios, la había estado capacitando, para que le diera muerte, así será, y mire lo que hizo, le pedió, agua, y sabe que le dio, le chita, le dio, mi amado hermano, que atención, es que nosotros, somos especiales hermano, aleluya, nosotros somos especiales, bendito sea Dios, ella le dio leche, ella le pidió agua, y ella le dio leche, y todavía lo acomodó, y le puso una mantita, aleluya, como quien dice, que se relaja, y luego voy yo, así tenemos que estar preparados, mi amado hermano, nosotros, para cuando el enemigo llegue, lo atacamos, cuando se viene por un lado, lo atacamos, viene por otro, lo atacamos, no va a poder, con nosotros, no va a poder, mi amada hermana, aleluya, vamos a atacar, porque vamos a estar preparadas, aleluya, cuando el llegue, lo atacamos, y mire esta mujer, fue muy inteligente, bendito sea Dios, y planeó muy bien, lo que iba a hacer, lo dejó dormir, y mire, cuando vio ella, que estaba dormido, agarró la estaca, ustedes conocen la estaca, yo sé que, aquí hay gente de pueblo, igual que yo, agarró la estaca, le agarró un mazo, cuánto con él en el mazo, bendito sea Dios, sabe, que ella no la iba a poner así nomás, dice que, que se lo, que se lo puso en las sienes, ¿sabe dónde las sienes? es aquí, aquí en la cabeza, por aquí, mire qué crueldad, de esta mujer, pero es que ella sabía, que este tipo, no era cualquier hombre, era un hombre malo, sin vergüenza, un hombre que, 20 años, los había tenido oprimidos, y dijo, esta es mi oportunidad, y no la voy a dejar ir, ahora sí, lo voy a destruir, bendito sea Dios, y dice que agarró la estaca, se la enclavó, aquí en las sienes, y agarró el mazo, para asegurarse bien, a aquella mujer, y no solo se la metió, la enclavó en la tierra, imagínese la escena hermano, imagínese la escena, de mujeres, Dios anda buscando hoy en día, que no se dejen mover, por cualquier cosa, que se levanten en guerra, de mujeres valientes, dispuestas a trabajar en las obras, ah no, pero una crítica, me voy, me criticaron, una mirada, me miraron mal, me voy, no me tomaron en cuenta, me voy, no, tenemos que estar firmes, porque el enemigo, que Dios lo reprenda, no está jugando, él te va a atacar, y te va a atacar bien, y tienes que estar firme, tienes que estar bien parado, para cuando él venga, meter esta, aleluya, y que se muera, y que se vaya, y nosotros vamos a salir victoriosos, en la forma, pero tenemos que estar con esas armas, con esas armas que Dios nos ha dejado, para que cuando él venga, podamos atacar, y con inteligencia, mi hermano, no se vaya a la primera, piense, así como hizo esta mujer a él, una mujer inteligente, que planificó, planificó muy bien, lo que iba a hacer, no se fue, usted cree, que si no se hubiese, hizo la primera, no lo mata, más bien, lo hubiera herido a ella, pero ella planificó, muy bien, lo que iba a hacer, por eso nosotros, hermanos, del primer intento, no, vamos a los pies de Cristo, recibamos revelación de Dios, y él nos va a dar la salida, él nos va a enseñar el camino, si nosotros buscamos a Dios, es el Espíritu Santo, que nos va a guiar a toda verdad, bendito sea, no hay otro, no hay otra salida, pero cuando nos va a guiar, cuando nosotros nos vamos a caer, cuando estemos sometidos a Dios, cuando tengamos el Espíritu Santo, y él va a ser quien nos va a dirigir a nosotros, él va a ser quien nos va a direccionar, bendito Dios, y de esa va a ser la forma, en que nosotros vamos a poder vencer, bendito sea el nombre de Dios, y así fue como murió este hombre, pero mire, Débora, Débora, dice la palabra, que así fue como derrotaron, a sus enemigos, a todos murieron a filo de espada, incluso el Rey también desvaneció, y también posterior de eso murió, pero luego, que hizo Débora, si vamos a la palabra, en el capítulo 5, el cántico de Débora, bendito sea Dios, que vamos a hacer después de la victoria, o en la victoria, vamos a cantar a Dios, vamos a seguir alabando a Dios, porque en todo tiempo, alaba a Dios, ella, no solamente era, era profeta, también era escritora, mi amado hermano, porque escribió un cántico, un cántico precioso, un cántico maravilloso, donde dice, yo Débora, me levanté como madre, madre de Israel, cuántas madres, nos vamos a levantar en estos días, cuántas madres, estamos luchando nosotros, y Dios nos está hablando, que nos levantemos, aleluya, como esta mujer se levantó, a luchar por su casa, a luchar por el pueblo de Israel, y nosotros, no solamente a luchar por nuestros hogares, por nuestra familia, también por el mundo entero, porque nosotros parimos nuestros hijos, con dolores, y todas sabemos lo que se sufre, bendito sea Dios, y dice la palabra, que de esos mismos, a sí mismo, con esos mismos dolores, tenemos que clamar también, ¿sabe para qué? para parir hijos espirituales, espíritu no de carne, sino de espíritu, aleluya, si usted ha perdido, a sus hijos de carne, se han apartado de Dios, ahora pídale a Dios, para que pueda, vuelva a sentir esos dolores, pero no de partos carnales, sino espirituales, y que esos hijos puedan venir, a los pies de Cristo, y decir al diablo, estos hijos son de Cristo, porque mi casa y yo, serviremos a que va, mi casa y yo, serviremos al Rey de Reyes, y Señor de Señores, aclamar por esas almas, esas almas que están perdidas, esas almas que, a ver, el enemigo, les mete en su mente, que ya no hay esperanza, pero nosotros sabemos, que Cristo es nuestra esperanza, nosotros sabemos, que la salida tenemos en Cristo a Jesús, aleluya, que no hay otro, como el bendito sea, el nombre del Señor, y también los hombres, bendito sea Dios, no solo las mujeres, porque sabe, porque se levantó Débora, porque los hombres, no se quisieron levantar, los hombres tuvieron miedo, se acobardaron, cuando vieron, así será con ellos, 900 carros errados, aleluya, que los estarán temorizando, a los hombres, bendito Dios, que están acomodados, aleluya, en la brecha, y que puedan predicar, y hablar de esta palabra, sin miedo, sin temor, no importa, que lo critiquen, no importa, pero si lo critiquen, que lo critiquen, por hablar de esta palabra, pero que no lo critiquen, porque está sentado, o tal vez está, haciendo cosas indebidas, o porque tal vez, anda hablando de los demás, no, que lo critiquen, y que por esta palabra, porque usted habla, de esta palabra, bendita de Dios, porque siempre, va a existir gente, la palabra del Señor dice, que siempre va a estar la cizaña, con el trigo, y sabe que lo más lindo, que cuando Cristo venga, dice que Él va a recoger al trigo, aleluya, y sabe que va a ser con la cizaña, dice la palabra, que la va a amarrar, y la va a mandar al lago de juego, aleluya, así que los cizañosos, que se conviertan, o si no saben, a dónde van a ir, Dios quiere, que seamos trigo, porque solamente, el trigo, va a heredar, la vida eterna, solamente, la cizaña no, y nosotros sabemos, mi amado hermano, que el enemigo, es tan astuto, dice la palabra, que anda como león, león rugiente, buscando a quien devorar, y si tú te descuidas, te va a devorar, porque Él no está jugando, a veces somos nosotros, los que jugamos a ser cristianos, el enemigo no, el enemigo está en serio, mi amado hermano, y después te queda, ay que tengo esta situación, pero qué pasó, qué está haciendo, aleluya, tenemos que prepararnos, día con día, sabe para qué, para que cuando Él llegue, y nos ataque, no pueda, no pueda, porque si tú estás cubierta, con la presencia del Señor, nada, nadie te va a poder hacer daño, nadie, pero hay que prepararnos, bendito sea el nombre de Dios, dice la palabra, en primera Pedro 3,7 dice, vosotros maridos, igualmente vivir con ella, sabiamente, dando honor a la mujer, como abaso frágil, y como coheredera, de la gracia, de la vida, sabe para qué, para que vuestras oraciones, no tengan estorbo, bendito sea Dios, ha de decir los hombres, por qué Dios no me escucha, bendito sea Dios, por qué yo que la amo, y no me escucha, cómo está el comportamiento, con nuestras esposas, en nuestra casa, la palabra aquí lo manda, para que vuestras oraciones, no tengan estorbo, qué está pasando, que las oraciones, no están llegando directamente, al trono de la gracia de Dios, los hombres, los mandan la palabra, a tratar a las mujeres, sabiamente, amar a su esposa, como Cristo amó la iglesia, bendito sea Dios, a tratarla como, paso frágil, porque es que eso es lo que somos, hermanos, somos frágiles, los hombres son más fuertes, nosotros somos frágiles, cualquier cosa nos lastima, cualquier cosa nos duele, yo también soy mujer y siento, no crea que no, yo he tenido situaciones, difíciles en la vida, pero, grande Dios, que ha estado conmigo, grande Dios, que ha estado siempre conmigo, Él no me ha dejado, de su mano, pero es cuando, perseveramos, cuando luchamos, día con día, y no permitimos que nada, nada pueda dañar, nuestra vida espiritual, porque eso es lo que Dios quiere, bendito sea Dios, que nosotros, no importa la situación, que nos encontramos, no importa la circunstancia, sigamos perseverando, sigamos luchando, si, la palabra nos manda aquí, que dice que, cuando nosotros nos casamos, ya no somos dos personas, somos uno solo, hombre, si tú ves que tu mujer, se está quedando, dile, vamos, levántate, mujer, si tú ves que tu esposo, también se está quedando, vamos, levantémonos los dos, dos son mejor que uno, dos son mejor, la unidad, hace la fuerza, juntos vamos a luchar, juntos vamos a vencer, pero es necesario, aleluya, el hombre es la cabeza del hogar, dice la palabra, pero sabe cuando, el hombre es cabeza del hogar, cuando, el hombre tiene comunión con Dios, el hombre es direccionado por Dios, el hombre recibe revelación de Dios, si el hombre no está en comunión con Dios, y es la mujer la que busca de Dios, mi amado hermano, lastimosamente, quien va a guiar mejor, va a ser la mujer, porque el hombre está descuidado, el hombre está descarriado, y en vez de construir, va a destruir, pero ahí es donde nosotros, las mujeres, tenemos que levantarnos, porque para eso Dios nos dejó, para edificar nuestro hogar, para edificar, para levantar murallas, para levantar muros, a favor de nuestra familia, a favor de nuestros hogares, bendito sea el nombre de Dios, aleluya, mi alma alaba el nombre de Cristo, aleluya, pero es necesario, que venamos a Cristo, que nos sometamos a Dios, mire que pasó con Dalila y Sansón, usted conoce la historia, mi amado hermano, Sansón se dejó dormir por Dalila, y ella no, hermano, por eso yo le digo, es necesario que el hombre, se afirme en el camino de Cristo, es necesario que el hombre, se levante, como om, como cabeza del hogar, pero direccionado por Dios, esta mujer lo durmió, lo enamoró, y lo durmió, y sabe que Sansón cayó, en los brazos de esta mujer, él cayó hermano, porque lo debilitó, porque nosotros somos inteligentes hermano, yo le quiero decir, tenemos muchas virtudes, muchas habilidades, muchas destrezas, imagínese una mujer, con todo lo que hay, en las manos del alfared, en las manos de Dios, hermano, somos invencibles, porque no somos nosotros, es Dios obrando en nuestra vida, es Dios que da la sabiduría, es Dios que da el entendimiento, es Dios que da la fuerza, no somos nosotras, este hombre se dejó dormir por ella, porque lo sedujo, y mire este hombre quedó ciego, dice la palabra, que los filisteos, le sacaron hasta los ojos, mi amado hermano, no permitamos que nos quedemos ciegos espiritualmente, bendito sea Dios, que nos llegue la sordera, aunque no miremos, bendito Dios, que el enemigo nos quiera cegar los ojos, santo es el nombre del Señor, antes que eso suceda, busquemos a Dios, sometámonos a Dios, aleluya, para que Él haga la obra en nosotros, si todavía hay cosas que nos hacen falta, vengamos a los pies del Maestro, y derramémonos en la presencia del Señor, porque es Dios haciendo la obra en nuestra vida, Dios es el que cambia, Dios es el que liberta, Dios es el que transforma, solo Dios puede cambiar el ser humano, no hay otro, no hay otro sobre la paz de la tierra, pero ¿sabe cuándo Dios cambia? cuando nosotros venimos, y nos entregamos de todo corazón, mente, alma y espíritu, es allí cuando Dios obra en nuestras vidas, hermanos, yo soy testigo de lo que Dios ha hecho en mi vida, y ¿sabe qué le dije yo a Dios? Padre, yo aquí estoy, haga la obra en mi vida, ayúdeme a dejar lo que tengo que dejar, pero hazme como ese barro en manos del alfarero, transformada, si tienes que quitar todavía muchas cosas de mí, quítala y todavía yo le digo, porque no somos santos, lo único santo es Dios, pero cuando nosotros venimos, y le entregamos el corazón a Dios, Dios obra, Dios cambia, mi amado hermano, no me va a venir a decir una hermana a mí, que tiene ya 10, 15 años, de estar en el evangelio, y que Dios no la ha cambiado, hermano, eso no puede pasar, algo está pasando allí, que todavía la está impidiendo, para que Dios haga la obra completa, en su vida, algo está pasando allí, que a veces hay que dejar, que nos está atando, a que Dios haga la transformación, en nuestra vida, hay cosas hermano, que a Dios no le agradan, es por eso, que es necesario, que nosotros, le abramos el corazón, como Dios, y decirle al Señor, haga la obra en nosotros, aleluya, sabe que le dijo Dios, cuando llamó a Moisés, Moisés cuando vio esa zarza ardiendo, él iba tras la zarza, pero le dijo Dios, Moisés, quita el calzado, le dijo de tus pies, porque es que el lugar, que tú pisas es santo, el lugar, que tú estás pisando, es santo, santifiquémonos, para Dios, purifiquémonos, para Dios, pero solo lo vamos a hacer, buscando a Dios, de todo corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, seamos mujeres, apasionadas, por la presencia, de Dios, seamos mujeres, que no hagamos otra cosa, que buscar la presencia del Dios, que el día que no le buscamos, estamos con aquello, que Dios nos dice, no me has buscado, ve a los pies, vete de rodillas, y búscame, no podemos vivir, sin la presencia de Dios, no podemos vivir, sin buscarle, no podemos vivir, sin estar en los pies del Maestro, porque hay una sensación en nosotros, que aunque no queramos, lo hacemos, lo hacemos, mi amado hermano, y de esas mujeres, Dios busca, mujeres apasionadas, por la presencia de Dios, mujeres que le entreguemos, el corazón al Maestro, ¿sabe quién era María? María era una mujer, que le encantaba, estar a los pies del Maestro, María era una mujer, que no perdía, cada oportunidad, cuando me iba el Maestro, y estaba a los pies de él, a diferencia con Marta, Marta era una mujer, que hacía la obra de Dios, pero era una mujer, que se enfocaba más, en los quehaceres, que en buscar la presencia de Dios, y es bueno, pero tenemos que tener un balance, más que todo, darle en primer lugar a Dios, dice la palabra, busque primeramente, el reino de Dios, y su justicia, y las demás cosas, van a venir, por añadidura, todo es bueno hermano, cuando las hemos direccionado, por Dios, pero hay cosas más prioritarias, en nuestra vida espiritual, que es estar en la presencia, del Señor, que es amar la presencia, de Dios, cuando nosotros, vamos de rodillas, no importa lo que estemos pasando, y clamamos a Dios, Él nos escucha, cuando tú te levantas, tú te levantas diferente, no tienes fuerza, Él te la da, estás cansado, Él te ayuda, estás enfermo, Él te sana, estás atado, Él te liberta, que es lo que mi Padre no hace, todo lo puede hacer, Él es el único Dios, por excelencia, no hay otro, no hay otro como Él, Él es el Todopoderoso, por eso hermano, valoremos a las mujeres, valoremos, valoremos, somos perlas preciosas, en manos de Dios, somos mujeres valiosas, en las manos del Rey, de Reyes, y Señor de Señores, no permitas que dardos, vengan a tu mente, y que te digan, tú no puedes, tú le hiciste mal, no mi amado hermano, porque aquí, todo lo que hacemos, lo hacemos para el Rey, de Reyes, y Señor de Señores, no estamos aquí, para agradar al hombre, sino que estamos aquí, para agradar al Dios, Todopoderoso, porque Él es digno, de toda gloria, digno de toda alabanza, digno de que un pueblo, le alabe, y le glorifique, hagamos como la Tsunamita, la Tsunamita, ella pudo discernir, quién era Eliseo, y sabe que hizo ella, ella lo invitó a comer, a su casa, ella sabía, que era un hombre de Dios, por eso nosotros, tenemos que saber, de dónde vienen las voces, cuando escuchamos voces, de dónde vienen, él sabía, que el profeta, Eliseo, era un hombre de Dios, y dijo, no me basta, con darle comida, yo quiero, hacerle un aposento, aquí en mi casa, yo quiero, que Él se quede, aquí en mi casa, yo quiero, que Él cuando venga, se acuesta a dormir, aquí en mi casa, ella era una mujer, que amaba, la presencia de Dios, y pudo saber, que ese hombre, era un hombre de Dios, y le dijo, yo quiero, que entre a mi casa, y habite aquí, cuántos en esta noche, vamos a permitir, que Dios more, en nuestros hogares, ya no más, ya no más, situaciones difíciles, en nuestros hogares, permitemos que Dios, sea el centro, de nuestro hogar, dejemos, entrar la presencia, de Dios, a nuestros hogares, y que sea Dios, obrando allí, que sea Dios, haciendo la obra, en nuestra vida, ya no más, ya no más, situaciones difíciles, en nuestros hogares, nosotros, somos responsables, como mujeres, y también los hombres, valoren a sus esposas, aménla, apóyenlas, es necesario, a veces necesitamos, una mano de ayuda, es necesario, que juntos, peleemos, esta batalla, para que el día, que Cristo venga, nos vamos, nos vamos, a morar, a la bola del cordero, nos vamos, a lavar, y a cantar, aleluya, a glorificar, el santo nombre de Dios, ese, tiene que ser, el mayor, de nuestros anhelos, el día, que Cristo venga, nos vamos, si la muerte, nos sorprende, nos vamos, con Cristo, ese, debe de ser, el mayor, de nuestros deseos, y aparte, hace la obra, de Dios, la obra, que Dios, nos ha encomendado, aleluya, si tú piensas, que tal vez, hermano, yo no pedí, predicar, se lo diré, pero es que no es lo que nosotros, digamos, es Dios, que hace la obra, es Dios, sobrando, y tú a veces, tú puedes pensar, no, yo no puedo, yo te digo, si puedes, porque así decía yo, yo no voy a poder, pero yo le dije, Señor, tú conoces mi vida, tú conoces mi corazón, haga la obra en mi vida, haga la obra en mi vida, yo sé que así como Dios, me ha librado de muchas, situaciones difíciles, también a ti, también a ti Dios, te ha librado, y sabes por qué, porque Él te está preparando, Él te está preparando, ¿para qué? para usarte, para usarte, y muchas cosas, entregarte, para que seas testigo, del poder de Dios, porque mi amado hermano, yo soy testigo, del poder de Dios, yo soy testigo, que Dios es real, yo soy testigo, que Dios existe, y que es el único Dios, que vive y que liberta, santo es el nombre de Dios, aleluya, ¿sabe por qué es necesario? Conocemos la palabra, cuando murió Lázaro, y sabe que le dijo Marta, le dijo maestro, si tú hubieses venido, mi hermano no hubiese muerto, aleluya, pero sabe que hizo María, María, se fue una vez más, a los pies del maestro, poderoso Dios, pero sabe, porque ella hacía ellos, porque ella aprovechaba, la presencia de Dios, ella no perdía un instante, en cosas, cuando el maestro estaba allí, cuando Dios estaba hablando, ella estaba allí escuchando, y Marta no, por eso, al momento de una situación difícil, hay temor, hay miedo, pero ¿por qué? Porque hemos, hemos apartado, hemos dejado atrás, lo más importante, que es estar a los pies de Dios, por eso María, cuando su hermano murió, ella no dijo nada, ella mire, se fue a los pies de Dios, pero Marta sí, y le dijo, Marta, si pudieras creer, al que cree, le dijo, todo le es posible, pero ¿por qué carecía Marta, de conocimiento, mi amado hermano, usted sabe por qué, porque estaba afanada, y turbada, a diferencia de María, ella estaba enfocada, en las cosas de Dios, no nos desenfoquemos, no nos desenfoquemos, del propósito de Dios, aleluya, no nos desenfoquemos, de lo que Dios quiere hacer, en nuestra vida, bendito sea, el nombre del Señor, luchemos, mi amada hermana, luchemos, juntos, juntos vamos a vencer, pero es necesario, que nos levantemos, bendito Dios, es necesario, que pongamos por obra, la palabra de Dios, y que las armas, que Dios nos ha dado, que es esta palabra, que no hay pérdida, usted escudriña, la palabra, y ahí encuentra, el camino, la verdad, y la vida, este es el pan, este es el maná, de nosotros, leamos la palabra, y no vamos a carecer, de conocimiento, bendito sea Dios, póngase de pie, la iglesia de Cristo, bendito sea Dios, aleluya, santo es el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, hay poder en Cristo Jesús, Dios quiere que nos levantemos, como esta mujer, como esta mujer Débora, como Jael, aleluya, que nos levantemos, y podamos combatir, todo dardo del enemigo, todo lo que el enemigo, ha querido meter, a nuestras mentes, lo podemos combatir, solamente, buscando a Dios, en oración, buscando a Dios, día con día, clamando a Dios, derramando nuestra alma, en la presencia de Dios, aleluya, es necesario, vivimos tiempos difíciles, tiempos de angustia, donde a veces nosotros decimos, ya no puedo más, pero yo te quiero decir, esta noche, si podemos, con la ayuda de Dios, lo vamos a poder hacer, porque yo te quiero decir, que no estamos solos, Dios está con nosotros, Él es que pelea la batalla, con nosotros, no nos ha dejado huérfanos, nos ha dejado, al Dios Todopoderoso, yo en esta noche, quiero hacer un llamado, si hay un amigo, que ha venido por primera vez, quiere aceptar a Cristo, quiere convertirse a Cristo, como su único, y suficiente Salvador, está el tiempo, aleluya, hoy es el tiempo, aleluya, santo es el nombre de Dios, mañana puede ser, demasiado tarde, santo es Dios, aleluya, yo creo que no hay amigo, bendito Dios, aleluya, vamos a entonar, una alabanza, aleluya, santo es el nombre de Dios, te alabamos, Padre, gracias, Espíritu Santo de Dios, gracias, oh Rey amado, gracias por tu presencia, en este lugar, gracias, Padre bendito, de la gloria, porque Jesús está hablando, Padre, es esta palabra tuya, hablando a nuestra vida, Padre bendito, de la gloria, ayúdanos, Padre, a poner esta palabra, por obra, ayuda a mis hermanas, Padre, dale fuerza, cada día, Padre, que se levanten, Padre, sin miedo, sin temor al adversario, Padre bendito, de la gloria, porque nuestra lucha, no es contra carne, ni contra sangre, sino contra principados, y potestades, dice la palabra de Dios, bendice a las hermanas, bendice a nuestros hermanos, Padre, ayúdanos cada día, Padre bendito, a seguir luchando, y perseverando, en este evangelio, tanto Dios, aleluya, vamos a cantar, esa alabanza, a la tsunami, bendito Dios, de la gloria, santo aleluya, y poder, en Cristo, en sus adores, en la iglesia, donde están, esas mujeres, guerreras, donde están, esas mujeres, valientes, aleluya, viniste a mi casa, me visitaste, disfruté tu presencia, me cautivaste, no quiero que te vayas, yo quiero que te quedes, he preparado, he preparado, un aposento, para ti, dígale, mi amado, mi amado, yo soy la tsunami, la que te dice, vive aquí, mi amado, mi amado, mi amado padre, mi amado, yo soy la tsunami, que te dice, viví aquí, mi amado, 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 y no importa, todo lo que cueste, tu presencia, vale mucho más, yo solo quiero, estar contigo, Una y otra y otra y otra vez Y no importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Yo solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra vez Mi amado, mi amado Padre Mi amado Aleluya Yo solo eres una amita que te dice Vive aquí Mi amado, mi amado Y todo lo que ves fue preparado para ti Mi amado, mi amado Padre Permite Padre, permite Padre Que tu presencia amore en nuestros hogares Que tu presencia viste ahí, el Cristo Santo de Dios Así como lo hizo esta mujer que invitó para bendito al liceo, bendito a Dios Habitar en nuestro hogar, que invite a Dios, que invite a Dios a su hogar Que sea Dios el centro de su hogar, Aleluya Que sea Dios hablando a su hogar, Aleluya Yo solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra y otra vez Y otra vez solo tu presencia Padre, Aleluya Solamente tu presencia en lo que mi corazón anhela Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, solamente tu presencia maestro de la gloria, Aleluya Santo es tu nombre, Santo es tu nombre, bendito Dios Danos fuerza para seguir luchando Danos fuerza, danos valentía, Padre Danos valentía cada día, Padre Porque dice tu palabra Que solamente los valientes Arrebatan el reino de los cielos Solamente aquellas mujeres Aquellos hombres Que separen Pa' con valentía, Padre bendito de la gloria Mi amor Mi amor Yo soy la tsunamita Que te dice Vive aquí Si tan solo Tocar el borde de su manto Si tan solo Si tan solo Pudiera acercarme a él Libre sería Yo sé Dígale al Señor Si tan solo Si tan solo Tocar el borde de su manto Si tan solo Tocar el borde de su manto Si tan solo Pudiera oír su voz Si tan solo Pudiera acercarme a él Libre sería Libre sería Yo sé Porque en el arte de ti Solo soy alguien que necesita Un bloque del maestro Aleluya Para ser liberado Porque en el arte de ti Libre y el maestro Soy alguien que necesita Yo necesito de ti Solamente necesito Padre bendito de la gloria De tu presencia Aleluya Si tan solo tocar el borde de su mano atrévase atrévase a tocar el borde del maestro así como esa mujer del flujo de sangre que había agotado todo todo lo que estaba en sus manos había gastado todo su dinero hasta su fuerza en luchar yo le había dado todo pero él se atrevió a tocar el borde del maestro y recibió sanidad atrévase a tocar el borde de Dios atrévase a entrar en la presencia de Dios y verás el poder de Dios obrando y verás el poder de Dios obrando santo es el nombre de Dios aleluya bendito Dios aleluya gracias padre gracias espíritu santo de Dios grande y poderoso es tu nombre padre te alabamos y exaltamos tu nombre toda la gloria es tuya padre toda la alabanza es tuya espíritu santo gracias señor bendito de la gloria gracias padre hijo y espíritu santo y a su nombre y a su nombre y todo lo que respire y todo lo que respire santo es el nombre de Dios te alabamos señor y exaltamos tu nombre toda la gloria es tuya padre gracias padre gracias señor y esto es para gloria y honra de Dios y nuestro pastor aleluya gloria a Dios aleluya Dios bendiga a esta hermana Ana gloria sea al señor aleluya así le quiero dar el tiempo a la presidenta de Damas gloria al señor debe sentarse yo lo bendiga una vez más le voy a pedir de favor a la hermana Lucy a la hermana Yanitza a la hermana Mayra a la hermana Yolani a la hermana Zenia y a la hermana Marisol que si pueden pasar aquí al frente para que oren por ustedes hermana Yanitza hermana Lucy hermana Mayra Yolani Zenia y Marisol así le voy a pedir de favor al pastor y a mi esposo que pasen a orar por ellas gracias Gracias por ver el video.